Vuelve de nueva cuenta esta ola inevitable y estrepitosa de remakes en Hollywood. Nuevamente, estábamos viviendo semanas llenas de remakes en Hollywood. Primero con esta Poltergeist de 2015, dirigida por un desconocido Gil Keenan. Un remake de aquella película que todo mundo conoce, todo mundo ha visto, aquella película de 1982 de Top Hooper, un clásico. Estas épocas ochenteras, noventeras, donde el estatus de clásico, las películas adquirían este estatus ya sin importar si era una buena película, una buena historia, una buena actuación. Sino más bien, era una cuestión más allá. Era una cuestión generacional, era una cuestión de referencias a la época. Era una cuestión de que en aquellos tiempos, sobre todo las películas de terror, obedecían a otro tipo de ideología en la juventud. Obedecían a otro tipo de inquietudes que tenía la juventud, que teníamos los jóvenes en aquella época. Un servidor, pues es más de aquella época, más atrás. Y pues obedecían a otro tipo de cuestiones que las convertían en clásicos. Digo, películas como eso, películas como Poltergeist, películas como Pese a la Caída del Infierno, películas como Chucky. Bueno, podemos empezar a mencionar una serie tal de películas que tal vez, si nosotros las vemos en estas épocas, en los años 2015, no presentan el mismo impacto que presentaron en aquella época. Y si uno se las muestra a juventudes más recientes, tampoco van a generar el mismo impacto. Ya que estaban hechas, bueno, manejaban un tipo de terror muy exagerado, un terror muy gore. Caían mucho en la exageración, caían mucho en la autoparodia, caían mucho también en el humor negro. Son películas, por ejemplo, ¿quién no recuerda The Evil Dead? Son películas que ya uno las ve en estas épocas y hasta te causan risa. Y ni siquiera te causan miedo, terror, sino ya son escenas que hasta te ríes de ellas, se te hacen chistosas. Y es ese punto que las sigue haciendo unos clásicos a la fecha. Es aquí donde viene mi principal pregunta acerca de ese tipo de remakes como Poltergeist de 2015. ¿Por qué? Bueno, la primera palabra que yo le puedo aplicar a la película, y para mí es el resumen de esta crítica, es la palabra innecesaria. Es innecesaria completamente porque hay que primero partir sobre la pregunta de ¿para qué hacer un remake? sobre una propuesta, sobre una película ya de años pasados, que ni siquiera es una cinta, Poltergeist del 82, que haya sido fallida, que no haya sido famosa. Dijeran ustedes que tal vez la premisa en aquella época era una buena premisa, era una buena idea, era algo bueno a desarrollar, pero que su desarrollo fue completamente fallido. No causó el impacto que querían causar en aquella época. Entonces, pues tal vez ahí sí, tal vez ahí, y años después, con nueva tecnología, con nuevas ideas, puedes retomar aquella idea que fue fallida en su tiempo, y pues hacer un remake, ponerle de tu cosecha, poder hacer que esa idea salga a flote, y que realmente tenga el impacto en esta época, que no lo tuvo en aquella, pero cuando no son casos así, cuando se hacen remakes sobre películas que fueron famosas, que son clásicos, que marcaron en su época un antes y un después en el modo de hacer terror, en el modo de hacer cine, que marcaron algún tipo de escuela, algún tipo de corriente, yo no le veo el caso, la verdad, a menos de que el hecho de hacer un remake venga acompañado de la seguridad que este remake le va a dar algún tipo de nueva fuerza, algún tipo de nueva vitalidad, la va a actualizar, pero fíjense que esto de actualizar el clásico, sí es muy peligroso hablar de una actualización, porque ¿a qué le llamamos actualización? a mejorarla, a cambiarla, a darnos otra perspectiva, tal vez por ahí sería la cuestión, tal vez dar otra perspectiva del clásico, sería un buen porqué de volver a hacer este tipo de películas, pero cuando pasan cuestiones como Poltergeist de 2015, donde la verdad uno la ve, y a mí, por lo personal, me pareció completamente innecesaria, a mí me pareció una calca hecha al express de aquella película del 82, donde se omiten todos estos elementos que le hicieron clásica en aquel tiempo, las escenas clásicas que todo el mundo recuerda, la escena del baño donde el tipo se les hace la cara, escenas emblemáticas de la película, son completamente pasadas por el horno express en esta actualización, a mí me parece una película muy genérica de terror, de hecho, no sé si lo hicieron a propósito para darle el último clavo al ataúd, por ahí hasta la película empieza de una manera tan genérica, y digo, no les voy a contar nada, que no nos imaginamos que no hayas visto en el avance, pero la película empieza como la típica película genérica de terror, donde la familia va llegando en su cabinetita familiar, cambiándose de casa, a conocer la nueva casa, y poco a poco van presentando, ya se imaginarán que miles de películas estoy hablando, que vuelvan a copiar la calca, entonces para acabar de rematar la película, le quitan aquel inicio de Puerto del 82, que pues es un inicio común y corriente, a una familia que vive tranquila en una casa, a meternos esta calca ya reciclada una y otra vez, del inicio de la típica película de casa embrujada, no, la verdad, completamente innecesario, innecesario completamente, yo quiero, yo quisiera pensar, quisiera imaginarme, quisiera saber cuál fue el motivo del por qué volver a revivir estos clásicos, si ya que es, yo tal vez puedo entender que tal vez los productores, el director, quieren acercar los clásicos a las juventudes, darle esa visión un poco más joven, darle esa visión que gracias a los efectos especiales, es más atractiva para nuevas juventudes, pero no, yo tal vez estoy siendo muy personal, pues yo estoy siendo personal en mi crítica, es mi crítica de la película, pero, la verdad, yo escuchaba hace unos días a una buena amiga, que me decía una frase que se me hizo muy chistosa, decía, ¿por qué arruinan mi infancia? ¿por qué arruinan mi infancia con este tipo de remakes? y creo que eso es lo que hacen, pero ya con personas un poco más grandes como nosotros, la verdad, arruinan los clásicos, tal vez si se lo pones a un adolescente de 12, 13, 14, 15 años, le parece una película efectiva, le parece una buena película, pero, la verdad, no supera, y estoy hablando de mi trinchera, un poco más adulta, la verdad, no, a mí me parecen innecesarios, en este caso, pues vuelvan a sacar la película del 82, una remasterización, etc., pero volverla a hacer, no, a mí me parece innecesario, y dijeron ustedes, ok, muéstrenselas a las nuevas juventudes, hagan una actualización que pueda hacer la película más accesible a personas de mucho menor edad, pero no, 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 no pueden destrozar el clásico de esta manera, haciendo una película totalmente soft, muy ligera, muy genérica, muy del montón, sí respeta en gran parte, sí es una calca en cuanto a la línea de la historia, la verdad lo es, pero en cuanto a los elementos que le hicieron clásica, está totalmente mermada, a mí me pareció muy, muy corta, las actuaciones son buenas, Sam Rockwell es un buen actor, por ahí la actuación de la niña icónica, esta que aparece en la película, me pareció muy buena, es una buena producción, digo, tampoco la estoy acabando, a mí me parece una película que tiene una buena producción, que tiene unas buenas actuaciones, es muy convincente en lo que nos quieren contar, pero lamentablemente uno que creció con el clásico, no puede uno quitarse lo de la mente, uno espera este plus, este por qué, a mí que me digan por qué sacaron este remake, por qué, en dónde está el plus que se me está dando, en dónde está la actualización, en dónde está la frescura renovada, y a mí más que frescura renovada, me parece hacer una traslación al montón, a lo genérico, al montón de películas de casas embrujadas, donde la familia llega, y empiezan a mostrarse los entes, estos en la casa, a corromper la vida familiar, feliz que estos tienen, bla bla bla, digo, ya todos sabemos la línea de la historia, ya todos sabemos en qué puede acabar, no se nos está contando nada que no hayamos visto antes, este es mi comentario más crítico, es comentario, digo, a fin de cuentas, para los que ya la vieron, está entretenida la película, está bien actuada, está bien hecha, tiene, pues, buenos efectos especiales, con la ayuda, pues, de las tecnologías nuevas, pero la verdad, sí, a mí me parece innecesaria completamente, no la encuentro, bueno, lógicamente, para los productores y para la casa productora, pues, la película, creo que se gastaron 35 millones de dólares, y ya le llevan, lo que va a los 80, pues, ahí está su por qué, tal vez, por ahí viene el por qué de hacer este tipo de OEMEX, a fin de cuentas, pues, es un negocio, a fin de cuentas, se cuelgan, pues, es lo que es, la verdad, no podemos negarlo, se cuelgan de la fama, del clásico, de esta película que hizo una manera de hacer cine de terror, este cine de terror muy, con efectos y con situaciones muy descabelladas, muy exageradas, con un humor muy, con un humor negro y un terror muy, muy gráfico, muy horror, este efecto, este efecto y este terror de la sangre, del vómito, de los miembros moviéndose solos, de los cuerpos destrozándose, muy ochentero, pues, es lo que nos presentaba aquel portero. Amigos inofóricos, pues, aquí seguimos hablando de cine.